Ya inició la temporada vacacional de verano y con ello los operativos de regreso a clases por parte de la Procuraduría del Consumidor para evitar que la ciudadanía sea víctima de algún robo en su economía o bien no se respeten las ofertas que se manejan por los vendedores. Tiendas de autoservicio, librerías, comercios locales y supermercados serán verificados. Y hemos estado diciéndole a todos los comercios que tienen que ser muy claros con toda la información de sus promociones, ofertas y rebajas. Tienen que tener muy claramente definido y escrito a la vista del consumidor las condiciones, término, vigencia, formas de pago. Las promociones de dos por uno son en las que mayor se incurre a las irregularidades por falta de especificaciones. Aunque aún no se tiene puesta ninguna infracción, sí se han presentado dos denuncias por ciudadanos ya que no les fueron respetadas las promociones. En sí, estas dos denuncias que hubieron fueron en razón de eso en dos cadenas de supermercados. Lo que pasa es que como ahorita las cadenas de supermercados son los que están manejando el mayor volumen, el mayor número de promociones, lógicamente, allá es donde estamos teniendo más presencia. Con imágenes de Oscar Rocher, Cristel Q, Telemar, Noticias.